La sucesión de Fibonacci Que significa ser el hijo de Bonacci Pero lo interesante de este libro es que es uno de los primeros que usa los números hindú-arábicos Es decir, que deja atrás cualquier otro sistema, como por ejemplo puede ser los números romanos Y empiezan a usar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Cómo los tenemos ahora? O sea, un sistema decimal y además donde aparece el 0 Nosotros ahora vamos a ver dos o tres cosas bastante interesantes de este libro Pero no estaría tan mal si podemos bautizarlo como el Baldor de la antigüedad Ya que estaba orientado para comerciantes para que aprendan las bondades, los beneficios de usar este sistema Así que vamos a ver un poco del libro Pero primero hay que hacer algunas observaciones Por ejemplo, que si bien usaban un sistema decimal no necesariamente tenía todavía estos mismos símbolos Podemos ver acá una edición antigua donde, más allá del idioma en el que esté Los números no son exactamente iguales a los que tenemos ahora Pero sí eran de un sistema posicional de la misma forma que tenemos ahora Y otra observación es que estos cuadritos que aparecen acá Son cuadritos explicativos sobre el texto Es decir, que tiene una onda como los libros para estudiantes de la actualidad Nada más que esto es de 800 años Entonces, ahora vamos a ver una versión en inglés En inglés moderno además Está como traducido Una forma para que se entienda ahora Y vamos a repasar un par de partes interesantes El libro es bastante largo Y tiene muchísima matemática básica De distintos tipos Pasa por la aritmética y el álgebra Ah, y una cosa que no dije importante ¿Qué significa Liberabachi? Bueno, se suele llamar el libro del cálculo También el libro del ábaco Aunque El escritor de este libro traducido Lo que afirma es que en realidad Este libro iba en contra de los que usaban el ábaco Iba más para hacer los cálculos por uno mismo Utilizando justamente todo esto Entonces Por eso es que va más por esa traducción Entonces Vamos a ver Primero el índice rápidamente Para ver qué contenido tenía el libro Entonces acá tenemos El índice Bueno, tiene títulos indicativos Como acá empieza el primer capítulo Pero después ya Tenemos multiplicación de números enteros Adición de números enteros Subtracción De números más grandes Que otros más chicos Divisiones Multiplicaciones De números integrales Acá aparecen, digamos Las fracciones Porque tenemos tanto los números naturales Y los enteros Acá el whole numbers En realidad lo interpreta como Números naturales Aparecen cuestiones que tienen que ver Con los comercios Aplicaciones Y después tenemos un capítulo acá El segundo El doce en realidad Acá empieza el capítulo doce Y es bastante largo Porque tiene un montón de problemas Como por ejemplo el de Fibonacci Y después hay otros temas Como por ejemplo Cuestiones que tienen que ver Con raíces Y cuestiones geométricas Entonces acá por ejemplo Tenemos el primer capítulo Y lo primero que aparece Ya directamente Son los dígitos 987654321 Pero lo más importante Es Con estas nueve figuras Y con el signo cero Que los árabes Lo llaman Zephir Cualquier número Se puede escribir ¿Cómo lo va a demostrar? Bueno Lo va a empezar a describir Como uno Puede De forma decimal Describir cualquier número ¿No? Entonces hace la descripción En palabras Y una cosa interesante Para mostrar acá abajo Es Más allá de toda la descripción Se puede ver acá La comparación Con Los otros números Digamos Famosos Históricos Que son Los números Romanos ¿No? Entonces ya al principio Se nota Que la idea Es tratar de Imponer Y además mostrar Los beneficios De utilizar Los números Hindu-arábicos Acá tenemos Algunas tablas Donde Ya viene De explicar La adición Y la multiplicación Pero hay que recordar Que si bien Tenemos los números Lo que no tenemos Son los signos Más Menos Etcétera Pero Bueno Igual se hace entender Dos y dos Hacen cuatro ¿No? Acá igual es la traducción Inglés moderno Pero las tablas Van mostrando Que sumar Empezando con dos Después lista con tres Con cuatro Cinco Seis Siete Y con números Más grandes Después ya Directamente Muestra con decenas ¿No? Veinte y treinta Hacen cincuenta Etcétera Y esto es Para Adiciones Y acá terminan Las adiciones Y empiezan Las multiplicaciones Dos por dos Hacen cuatro Dos por tres Hacen seis Etcétera Y tienen todas las tablas Bueno No todas las tablas Sino que Al principio Hace la de dos La de tres La de cuatro Y Bueno Va sacando Lo que ya está ¿No? O sea No va a volver a poner Tres por dos Si ya lo puso acá Dos por tres ¿No? Dejando implícito ahí La Comutatividad Tampoco tiene Ningún problema En mostrar Sumas Más Complicadas Complicadas Por ejemplo Acá en este cuadro Tenemos la suma De 506.789 Más 4.321 O sea Bueno En dirección Hacia arriba Pero En todo el texto Está Explicado Cómo se hace Acá Por ejemplo Este cuadrito de acá Lo está explicando acá Dice también Si uno quiere Sumar 4.321 Y 506.789 Entonces Se escriben Con el siguiente orden Uno suma Nueve al uno Tendremos Diez Pon el cero Bueno Lo que uno Aprende Pero bueno Hay que pensar Que esto es Hace 800 años Digamos Puede parecer Algo Bastante Impresionante O no Que Hace 800 años Uno Puede aprender Matemática De la misma forma Que ahora La pregunta Es si eso Se podría hacer Para cualquier Ciencia O disciplina Después Se explica También La resta Haciendo lo mismo ¿No? 89 Menos 35 54 Tampoco tiene Problema Si Uno resta Números Más grandes ¿No? Acá tenemos 81 728 Menos 28 391 Bueno Cuenta Cómo es El algoritmo Y después Si ya Se mete Con Fracciones ¿No? Que es un Numerador Denominador La anotación ¿No? Y Otra vez Lo tenemos De esta forma Escrito Tenemos Uno Si dividimos Por dos El cociente Es cero Y El resto Es uno Tenemos dos Lo dividimos Por dos Y El cociente Es uno Y No hay Resta Hay Resto Perdón Y así Va siendo La lista De los números Divido por dos Y así Describe La división Y ya También Describe Las Fracciones No Y después Bueno Muestra Algunos Algoritmos Completa Bastante Lo que tiene Que ver Con La división En general Después Viene Una parte Larguísima Con Problemas Aplicaciones Por ejemplo Acá tenemos Uno Obviamente Que tiene que ver Con la época Algunas cosas Igual no pasan De moda Tenemos Dos barcos Que están A alguna Distancia Uno Uno De ellos Puede Completar El Digamos El Viaje En cinco Días El otro En siete Días Y se quiere Saber En cuántos Días Se van A encontrar Si empezaron El viaje Al mismo Tiempo Entonces Son Problemas En el Estilo Que Se puede Encontrar Uno Ahora Y tiene La solución Escrito También Todo Con Palabras Y bueno Y de estos Hay Muchísimos Y acá Tenemos El De la Sucesión De Fibonacci Cuántos Pares De Conejos Son Creados Por Un Par En Un Año Entonces Explica El Problema Un Cierto Hombre Tenía Un Par De Conejos En Algún Lugar Cerrado Y Uno Desea Saber Cuántos Se van A Crear De Un Par En Un Año Cuando Es la Naturaleza De Ellos Que En Un Mes Tengan Un Par Y En El Segundo Mes Esos Que Nacieron También Tengan Un Par Etcétera Está Descrito En Palabras Y Por Ejemplo Acá Tenemos Al Principio Uno Después Dos Segundo Tres Cinco Ocho Tenemos La Sucesión De Fibonacci En Vez de Poner A Sub N A Sub 1 A Sub 2 Tiene Directamente La Descripción De Acá Viene Entonces La Sucesión De Fibonacci Que Es Uno Más De Los Que Describen De hecho Si Vamos Al Problema Anterior De Fibonacci La Sucesión De Fibonacci Tenemos Sobre Encontrar Los Números Perfectos O sea Un Problema Ya Que Tiene Que Ver Con Teoría De Números Y Explica Justamente Un Número Perfecto Es Cuando La Suma De Sus Factores Es El Mismo Número Y Entonces Pone El Ejemplo Clásico Que Es El 6 Que Acá Expresa Que Tiene Los Divisores 6 3 Y 2 Lo Pone De Esta Forma Como Un Sexto Un Tercio Y Un Medio Si Uno Lo Multiplica Por 6 Por Si De Una Forma Queda Un Entero Y No Tiene Otros Factores Integrales Y Dice Si Sumamos 3 2 Y 1 Nos Da 6 Entonces Es Interesante Como Un Libro Tan Viejo Obviamente Que Podríamos Hablar De Otros Libros Viejos Los Elementos De Euclides Por Ejemplo Y De Echo Este Libro No Es El Primero Que Utiliza Números Induarabios Así Que Como Decíamos Hay Cosas Que Realmente No Cambian Los Últimos Dos Capítulos El Anteúltimo Tiene que ver Con Raíces Y El Último Ya Se Mete Con Geometría Y Acá Podemos Ver La Influencia Así Como Este Libro Desde Hace 800 Años Más De 1200 Antes De Este Libro Aparecían Los Elementos De Euclides Y Podemos Ver Cómo Está Influenciado Toda Esta Parte Por Los Elementos De Euclides Ya Que Un Clásico De Clásicos Es Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Geometría Y Entonces Acá Podemos Ver Una Fusión Entre Todo Lo Que Venía De Grecia Los Elementos De Euclides Donde No Había Números Árabigos Y Ahora Acá Ya Lo Podemos Ver Con Números Árabigos Está Mezclado La Geometría Con Digamos Lo Nuevo Las Nuevas Expresiones Matemáticas Para Esta Disciplina Lo Último Que Quiero Mostrar Es Esto Que Vemos Acá Es Del Libro Original De Fibonacci O Una De Las Copias Porque En Realidad El Original De 1212 Perdió Pero Hay Otras Ediciones Que Si Están Y Es Interesante Esto De Cómo Expresar Los Números Con Las Manos Esto Es Algo Que Ya No Siempre Se Enseña Y Que Permite Hacer Cálculos Mentales Mucho Más Fácil Expresando Los Números De Esta Forma No Es Que Es Algo Que Este Perdido Porque De hecho Hay Videos Donde Se Muestra Cómo Utilizar Los Dedos Para Poder Hacer Cálculos Más Rápido Y Hay Que Decirlo Que Gran Parte Del Libro Tiene Que Ver Con Eso Porque Era Muy Aplicado Servía De Mucho Poder Hacer Estas Cuentas Rápido Y Por eso La importancia A este Tipo De Cuestiones En Todo El Libro Así Que Algunas Cosas Quedaron Pero Hay Muchas Otras Que Ya Son Muy Muy Distintas Tienes 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 Gracias.